El presidente Rodrigo Duterte decretó este martes el estado de calamidad en Filipinas ante la propagación del coronavirus, mientras la isla de Luzón permanecerá bajo una estricta cuarentena hasta el 12 de abril. Duterte firmó la proclamación 929 el 16 de marzo, declarando un estado de calamidad en todo el país por un periodo de seis meses. La declaración otorgaría al gobierno nacional, así como a las unidades del gobierno local, la libertad suficiente para aprovechar los fondos apropiados para contener la propagación del COVID-19. Hasta el momento en Filipinas se ha registrado un total de 187 personas infectadas con COVID-19, además de 12 decesos a causa del virus después de que Manila, la capital, se declarara en cuarentena el pasado jueves.